Hace 100 años, en una humilde casa de la antigua Calle Virgen del Carmen, nació el Rayo Vallecano. Era la casa de Prudencia Priego, donde se organizó la reunión que dio origen a esta historia centenaria. Los culpables fueron sus hijos, que pese a ser muy jóvenes convencieron a varios adultos para fundar la agrupación deportiva El Rayo. En esa casa, un 29 de mayo de hace 100 años, se redactaron los estatutos del club y la casa de Prudencia se convirtió en su sede. Allí, ella guardaba el material o lavaba las equipaciones. En definitiva, su dedicación permitió que El Rayo se consolidase y que su hijo Ezequiel, 15 años después, inscribiera al club en el registro del gobierno civil. Es el origen de una historia centenaria, la de un club vinculado a Vallecas, que lleva en su insignia el escudo del barrio y que ha convertido a algunos vecinos en figuras ilustres. Uno de ellos es Jesús Diego Cota, el jugador que más veces ha vestido la franja y roja. Un futbolista que se crió en Vallecas, que creció en la cantera del Rayo y que estuvo ligado al club durante los 17 años, que fue jugador profesional. Esta historia arranca en su niñez, cuando el joven Jesús Diego comenzó a soñar con vestir la franja en Primera División. Esas épocas para mí fueron las más importantes, porque eres un niño, la primera camiseta que vi fue la del Rayo Baicano y es de la que yo me enamoré. Y pues la verdad que mi empiece, digamos, en el Rayo Baicano vino a través de un amigo de mi padre, que luego fue presidente en funciones con Ruy Mateos en el Rayo Baicano, se llama Daniel Jimeno. Él tenía un taller de chapa y pintura ahí en la calle 1 y yo pasaba por ahí y él me veía muchas veces jugar al fútbol, joder, vete a hacerte la prueba al Rayo. Y yo pues me negué. Otro día, bueno, vete a hacerte la prueba al Rayo, hombre, que están allí los hermanos Peñalba, que para mí han sido únicos en el Rayo Baicano y rayistas auténticos, por cierto. Y pues entrenábamos en el campo del Urbis y un día me fui a hacer la prueba a través de Daniel, que conocía mucho a los hermanos Peñalba. Tengo un chaval y tal y me fui a hacer allí la prueba. Porque sí que es verdad que todos los chavales, cuando empezamos, todos queremos llegar al máximo, estar en los mejores equipos, pero yo hubo un tiempo que ya no quería ir a otro equipo, no más que al Rayo. Y así fue, me fui involucrando, me fui involucrando, la familia Ruín Mateo verdaderamente me valoró más, me pagó mucho más dinero, yo me quedé en el Rayo, con muchas ganas de estar ahí. Y la recuerdo con un cariño tremendo, porque eran otras épocas, los veteranos con nosotros eran un poquito más lejanos. Y es verdad que te sentabas en una mesa con un veterano y dices, no, no, alguien no te puede sentar, esas cosas surgían. Tú tienes que llevar los conos, pues así se empezó y yo creo que a partir de ahí, pues yo poco a poco vi viendo que tenía posibilidades de llegar a jugar en el Rayo y estar muchos años, pero lo que nunca me esperaba era jugar la UEFA, el estar ocho años en primera división, nueve, son cosas impensables para un equipo que era de segunda. Al poco se juntó la base que llevó al Rayo a otro nivel, con jugadores como Luis Cembranos, Julen Lopetegui, Mitchell o John Pérez Bolo. Pues fue fantástico, es que jugar con Luis, jugar con Lopetegui, jugar con Mami Quevedo, jugar con Posner, jugar con Hélder, jugar con infinidad de jugadores con una calidad y un trabajo enorme. Y a mí lo que más me ha gustado siempre de todos los futbolistas, en todas las épocas, que todos los futbolistas que han venido al Rayo se han involucrado al máximo, siempre se han sentido vallecanos. Bueno, fue todo rápido, al final las oportunidades aparecen y es cuestión de aprovecharlas y me encontré muy cómodo, encontré un gran grupo, tenía compañeros y gente que había, bueno, habíamos de otros equipos que conocía y bueno, pues se conjuntó un poco todo, pues el club, la apuesta por mí y que bueno, pues eso hizo que esa cesión de esos meses, pues se convirtiera, pues que luego el club quisiera que tuve que volver al Español y hacer, entre ellos llegaron a un acuerdo para comprarme, me quedaba un año de contrato en el Español y poder seguir la temporada siguiente en Primera División y poder ser ya parte del club. El Rayo regresó a Primera a lo grande, líder varias jornadas, récord histórico de puntos y un noveno puesto. Bueno, pues un poco el perfil que éramos, un equipo muy competitivo que empezaba muy fuerte las temporadas, que al principio pues todos los partidos eran el más importante y donde pues eso, pues gente joven, gente con ambición, gente con proyección, gente experimentada y gente que ya conocía perfectamente el club y bueno, se juntó un poquito todo y esas ganas, el estilo de Juan de muy definido, de esos comienzos muy fuertes y de conocer bien los partidos y los equipos rivales y bueno, pues empezar como empezábamos, pues muy fuerte el inicio del campeonato y hacer unas primeras vueltas pues que marcaban un poco casi casi la temporada. Eso fue apoteósico, eso no tiene nombre, eso es lo más de lo más, ¿cómo lo vivís? Mira, cuando yo como capitán ese año negocié las primas, las negocié de una manera muy diferente porque yo quería jugar la UEFA con el Rayo. Muchos compañeros del periodismo vuestros y tal, pues siempre decían que estás loco, que tal, yo juego con mi equipo la UEFA. Yo cuando preparé las primas, es verdad que siempre teníamos un objetivo que es a lo que te estaba comentando, teníamos un objetivo que era una cierta cantidad por la permanencia, siempre por la permanencia. Yo ese año cambié con la familia Ruy Mateos, cambié la tónica y dije pues vamos a reducir un poco lo que es el objetivo y vamos a meter por puestos y bueno yo hice un borrador y los compañeros me lo, la verdad que les pareció bien la charla y tal de un hotel que estábamos en pretemporada y se hizo así y vino de cine porque es verdad que eso motivaba mucho porque decía, joder, es que cuando nos salvamos siempre bajamos los brazos y ese año no se bajó los brazos. Con la suerte que quedamos los novenos y entramos en UEFA por, sí, por el fair play, pero entramos en UEFA, pues jugamos la UEFA y no te quiero decir nada pues la UEFA que hizo el Rayo Vallecano en el año 2000. Pese a que el Rayo no entró en puestos europeos, un premio de fair play le permitió disputar por primera y única vez la UEFA. Fue el momento cumbre de la historia del club. Aquí fue por fair play pero al final fue una cosa que no era esperada pero que era la consecuencia un poco del trabajo que había. Luego eso fue un premio. Al final nosotros ya había acabado la temporada, no entramos en posiciones europeas y ni siquiera había la información que hay ahora, ni siquiera la mayoría, éramos conscientes de que habíamos entrado en un sorteo o en una posibilidad que luego fue real. Lo que sí hicimos es cuando nos la dieron la oportunidad de aprovecharla. Pues eran familiares, era una excursión, era un grupo de amigos porque se juntaban familiares, amigos, gente que se unía a la expedición para completar el viaje porque eran viajes donde había ese perfil de gente para complementar y aprovechar, hacer visitas turísticas y aparte ver y seguir al equipo. Incluso había gente, yo en un par de ocasiones no viajé y amigos míos viajaban con la expedición porque no se querían perder ese viaje, esa excursión. Tuve una lesión, pero no me importó. Estuve siguiendo con mis compañeros con las callolas a todos los campos donde estuvieron. Allí estuve yo, en Dinamarca, en Francia, en Rusia, estuve en todos los campos de fútbol con las callolas. La verdad que me hubiera gustado estar dentro del juego, pero lo que se vio ese año es algo inexplicable. Cómo ver a Vallecanos en Rusia, por ejemplo, las caras que tenían, los gestos de alegría y cómo ver gente del Real Madrid o del Atlético de Madrid abonados, ir a ver al Rayo a UEFA, eso fue lo más de lo más. Yo siempre he dicho que esa vivencia ojalá se vuelva a vivir, pero va a ser difícil. Los que estuvimos ahí la vivimos y eso es lo que nos vamos a llevar en nuestra mente para toda la vida. Eso es lo que nos hemos llevado. Es increíble lo que se vivió en ese año. Es algo inexplicable para un equipo de un barrio, claro, que estaba en segunda B y que de repente tal. Y que éramos en un equipo ascensor y se acabó el equipo ascensor. A mí la palabra, por ejemplo, mata gigantes en su momento estaba bien, pero luego yo ya esa palabra no la aceptaba. ¿Por qué? Porque el equipo está sentado en primera división. Ya somos un equipo que estamos consolidados, somos un equipo que estamos en la élite hace muchos años. Se nos puede denominar el tercer equipo de Madrid. Eso en un barrio es complicado y difícil. Lo que hicieron mis compañeros en el terreno de juego no tiene nombre. Se dejaban la piel, eran, yo cuando estaba allí en el campo, es que verlos, eran auténticos titanes, jugando bien al fútbol, con gente que trabajaba, con gente que jugaba al fútbol, con gente que teníamos de todo en el equipo. Tenemos, éramos un equipo muy bien compensado. Los vallecanos fueron la sorpresa de la UEFA hasta el punto de alcanzar las semifinales. El Alavés fue quien impidió la final, Rayo Liverpool. La pena fue que nos eliminó un equipo que nos conocía perfectamente y una mala media hora nos hizo perder esa eliminatoria. Luego encima coincidió, jugábamos, esa semana jugábamos competición europea y jugábamos liga. O sea que al final es que nos tuvimos que quedar allí, no había los recursos que hay ahora, que viajas o que puedes descansar. Nos tuvimos que quedar allí varios días después de esa primera, el partido de ida para jugar el partido de liga el fin de semana siguiente. Y la verdad es que éramos equipos que nos conocíamos al dedillo. Pero nos hubiera gustado haber conseguido pasar la eliminatoria o habernos enfrentado a otro equipo que nos hubiera por lo menos hecho competir de otra manera o en otras circunstancias. Porque al final yo recuerdo el día del partido del Girondis que al final cuando había un penalti decían, no, es que si no nos han podido ver tirar penaltis. Porque hemos jugado competición europea, yo no he tirado penaltis en la liga tampoco. O sea, no había la información que hay ahora y lógicamente no había los recursos que hay ahora, recientemente. Ahí se acabó nuestra alegría. Ahí estábamos pendientes porque sabíamos que había un cántico con Vallecas, que me acuerdo, el año que viene, Rayo Liverpool, que tú lo conocerás. Y, joder, fuimos a Vitoria, que también fui allí a Vitoria, y con la mala fortuna que en 20 minutos, joder, se nos fue la eliminatoria. En 20 minutos, yo creo que allí fue donde perdimos el partido en 20 minutos, porque lo demás estuvo perfecto. O sea, inmejorable. Y veíamos ese rayo Liverpool, pero al final no fuimos nosotros. Tras su participación en la UEFA, el Rayo sufre para mantener la permanencia al año siguiente. Pero lo peor estaba por venir. El club vivió dos descensos consecutivos y se quedó fuera del fútbol profesional. Cogí este equipo en segunda B, lo dejé en primera división, más orgulloso no puedo estar yo. Qué mejor homenaje que la gente te quiera, que la gente te valore, que te aprecie. Y no puedo pedir más. Todo lo que he conseguido, lo he conseguido a través de actitud, de trabajo, de constancia. Mis compañeros, no creo que haya uno que hable mal de mí, porque siempre he dado la cara por todos ellos. Y hemos intentado llevar una imagen del club intacta hasta última hora. Y, bueno, pues fue también una temporada difícil, porque al final, lógicamente, el desgaste de los años, el desgaste de que los equipos te van conociendo cada vez más y mejor, que luego el club y la estructura del club a nivel deportivo necesitaba como un reciclaje y que no todos los fichajes siempre se acertaban o salían tan bien como era esperado. Y, lógicamente, eso fue poco a poco debilitando y llegó a sufrir ese año. Y luego, temporadas siguientes, con otros entrenadores, a tener otras circunstancias completamente diferentes. Vivimos lo mejor y luego vivimos los dos últimos años lo peor. Todo eso necesita mejoras a nivel deportivo, en estructura. Piensa que ni siquiera teníamos ciudad deportiva. Entrenábamos cada día en un estadio. Estábamos recorriendo todos los campos de Madrid para entrenar. La peineta, antiguamente, veníamos al estadio una o dos veces solo a la semana. O sea, era una estructura deportiva que, al final, cojeaba y, tarde o temprano, podía pasar lo que pasó. Lo viví muy mal, porque se estaba viendo venir. Había comentarios, yo lo comentaba. No puedes terminar con la gente veterana, con todo el mundo de golpe, cambiar la política de fichaje, rejuvenecer, porque ese año se rejuveneció a todo el mundo. Pero luego, de repente, cambiaron y empezaron a traer a Roberto Fernedoso, a Paco Gémez, otra vez a… Porque dicen, joder, si es que con los jóvenes no conseguimos los objetivos, vamos a meter otra vez. Entonces, ¿para qué echas a la gente? Entonces, yo siempre decía que antes de echar a la gente que involucra a otros que vienen, hay que ir poco a poco. Dejar un poco a la gente que pueda involucrar a los que vengan nuevos, aunque sea algún futbolista, para ir metiendo a los que vienen y tal y cual. Siempre hay que… Bueno, ellos hicieron así, luego volvieron a cambiar y ese fue un error. Y de hecho, yo me acuerdo que en el 2002 yo me retiré en Primera División, siguiente año Segunda A y al siguiente año Segunda B. O sea, los dos años seguidos, imagínate. Y en Segunda División hay infinidad de casos donde los equipos lo pasan mal. Y piensas que eres el favorito y hay 10 equipos o 12 equipos o 14 equipos y cada año en Segunda División el objetivo de 14 equipos es ascender. Bueno, no me marché, me echaron. No tuve otra. Y además, con un detalle muy feo, el último día en una carta de despedida. Cuando yo había pasado una lesión muy grave, donde había estado 14 meses, donde era mi segunda operación de rodilla grave y donde había pasado varios capítulos y donde había tenido, lógicamente, ya tenía 30 años, me parece. Y, lógicamente, ya pierdes velocidad, las lesiones pasan factura y, bueno, pues para mí fue un varapalo a nivel personal porque tenía muy buena relación con mucha gente del club y la forma no fue la ideal. Pero, bueno, esto es ley de vida y aquí estoy encantado porque al final el club no lo hacen las personas, el club tiene vida propia y está muy por encima. Siempre será mi equipo y, de hecho, volví a trabajar dos años en el filial de entrenador y seguramente, ya lo he dicho muchas veces, no sé en qué modalidad, pero ya he estado dos veces en el club y habrá una tercera, seguro. Los cuatro años en Segunda B fueron muy complicados. El Rayo siempre era el favorito, pero no conseguía el ansiado ascenso, algo que conocen bien jugadores como Pity o Amaya. Esas son las segundas que pude vivir con el Rayo, que fue el año del ascenso a Segunda División. Esas fueron muy bonitas. El partido que íbamos a Benidora a jugar, no sé cuántos aficionados del Rayo habrían, 5.000. No recuerdo bien, pero estaba toda la grada llena. El poder conseguir allí un empate y venir aquí a Vallecas con ese resultado, pues fue positivo para llegar al segundo partido contra el Zamora, pues con mucha motivación y muchísimas ganas de conseguir lo que no habíamos conseguido la temporada anterior. Al final subir de Segunda B hemos visto que no es nada fácil. Al final todos los equipos compiten y cuando juegan contra el Rayo Vallecano, pues compiten el doble, porque es el equipo a batir y no es nada fácil. Lo conseguimos y volvimos a la élite de Segunda División, al fútbol profesional y hacer una buena temporada, que era lo que buscaba el aficionado del Rayo y los jugadores, el poder volver a disfrutar de una categoría profesional. Bueno, la gente puede decir que fueron momentos muy malos, pero la afición sabe que esos momentos que vivimos nosotros fueron muy bonitos. Nos costó muchísimo, pero al revés fueron muy bonitos porque disfrutábamos mucho. Allá donde íbamos éramos el equipo a batir y el equipo que siempre jugaba en casa. Yo me acuerdo de jugar en Orense, jugar en Pontevedra y siempre jugábamos en casa. Entonces fueron años que para mí fueron muy bonitos. Fueron muy duros porque nos costó mucho salir de ese pozo, pero a la vez fueron muy, muy, muy bonitos. Nosotros éramos el Real Madrid la segunda vez, donde íbamos y teníamos la obligación de ascender. Y teníamos incluso fichas que no las pagaban ni en Segunda División. Me acuerdo yo estaba en los Ruy Mateos y teníamos jugadores que podían jugar en Segunda y en Primera, Pachón, bueno, recuerdo muchos jugadores que teníamos el Cubillo, trajamos a Diego Torres. Bueno, era un equipo de un nivel muy, muy alto. Pero claro, no siempre al final el Real Madrid de la segunda B, o sea que éramos el Real Madrid de Segunda División B, pues a donde íbamos iban a hacer el partido de su vida. Era muy, muy difícil ganar. Te ponía muy complicado y la gente que venía a Vallecas al estadio, pues un estadio de, pues la gente salía al estadio y decía, este es el partido de la temporada. Después de cuatro años de intentos, llegó el playoff definitivo. Los vivos, o sea, yo me pongo a pensarlos ahora, los vivos como en el momento. Me acuerdo el partido de Benidorm fue muy complicado, fue muy, muy complicado. Allí no dieron un repaso, bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones. Teníamos un jugador que se llama Manolo de Murcia, que fue el fichar, era un chico que era muy bueno, pero que no estaba adaptado y no disfruté muchos minutos. Joder, y ahí en Benidorm me acuerdo yo, sacamos en el minuto quedando 20 minutos y... ¡Vamos, venga, venga! Y bueno, empatamos ese partido, luego vinieron aquí a Vallecas y nos sobrepusimos con el gol de Lloren de penalti, que se cayó la grada. Me parece que fue el partido de Benidorm, ¿no? Fue el de Zamora, ¿no? No se cayó la grada. Y la verdad que fue un ascenso muy logrado, nos costó muchísimo, pero al final conseguimos el ascenso tan deseado, ¿no? Y luego la mora pues fue precioso, porque yo metí el gol allí, una falta de Rubén Reyes, llega el rechazo de Marqué y luego la vuelta en casa, pues conseguimos el logrado ascenso. Después de conseguir aquel ascenso, llega a soñar con el regreso a primera. Aquel equipo acaba quinto en segunda división. Bueno, yo creo que fue la base, ¿no? De segunda B, con jugadores nuevos que llegaron, que aportaron, aportaron muchísimo. Empezamos muy bien, el primer partido de liga lo ganamos, yo creo que eso, pues bueno, contra el Murcia, creo recordar, en casa 1-0. Y el comenzar bien, pues bueno, hizo que siguiéramos con la misma dinámica que habíamos continuado la temporada anterior. Hicimos un año espectacular en segunda división, estuvimos a punto de llegar a pelear por el ascenso a primera, pero bueno, fue un año positivo, creo. Después de tantos años en segunda B, el conseguir el ascenso a segunda, mantener la categoría del primer año era importante. Era un equipo, pues, que ese año nuestro objetivo era igual, ¿sabes? Permanecer en segunda, crear un poquito, el mantenernos, crear un poquito de seguridad en el club, y bueno, y ahí, pues, ese año fue también, no lo tengo muy recordado, porque fue un año normal, que no conseguimos nada grande, pero fue un año bonito también. Los dos primeros años fueron estables, pero llegaron los problemas para los Ruiz Mateos. Nueva Rumasa se convirtió en un agujero negro de dinero que se llevó por delante a sus empresas, y por poco no acabó matando al rayo. El club estaba muy endeudado hasta el punto de no poder hacer frente al pago de sus trabajadores, desde futbolistas hasta jardineros. Con esa situación, el planteamiento era claro. La única forma de garantizar la economía del club era ascendiendo a primera. Bueno, ya notamos en ese segundo año, ya lo notamos, ¿no? Los últimos tres meses ya no pagaban tan seguido, habían unos pequeños problemas ya, se hablaron de que habían problemas en las empresas de los Ruiz Mateos, pero bueno, no le dábamos tal importancia, ¿no? Decíamos, bueno, es algo de que se habla porque tienen muchas empresas y habrá tenido problemas en alguna de ellas, pero no llegamos a pensar que la temporada siguiente iba a haber esa catástrofe, ¿no? Que íbamos a pasar tantos problemas, que las iban a dejar de pagar, que las empresas pues iban a ir a pique. Fue un año muy duro que al final pues acabó con una alegría, ¿no? Que al final pues de un año tan duro y tan complicado, poder conseguir un ascenso creo que es un año inolvidable para todos, todos los compañeros que estábamos ahí, éramos una familia, nos ayudamos, eso creo que unió más al rayismo porque eso hizo que jugadores, afición, todo el mundo que quiera el rayo pues se uniera y nos apoyara para conseguir algo que era impensable, ¿no?, a mitad de temporada. Pues mira, ese año de Sandoval yo pertenecía a Wigan, yo había salido del rayo y, bueno, hablaba con Sandoval y con Felipe Miñambre, yo volví al rayo, perdonando toda mi ficha en Inglaterra, pero yo mi felicidad al final era allí no conseguir estar feliz con mi mujer y mis hijos en Inglaterra y me vine al rayo a Yecano y, bueno, era un equipo que tampoco era creado para poder ascender, era un equipo que estábamos en el tope salarial, había, no estaba el rayo muy saneado y, bueno, se hicieron un tope salarial donde Felipe Miñambre se hizo un gran trabajo junto a Sandoval, hizo una mezcla de jugadores que al final el vestuario éramos una familia y, bueno, a partir de, yo creo que llevábamos un mes de liga, pues ahí ya vimos los problemas serios económicos que tenía el rayo, empezamos a respirar, pues una situación muy, muy complicada. La gente, solo la gente que ese año estaba muy cerca a nosotros, como aficionados que llevan muchos años, los aficionados nuevos no saben de esa época, pues saben que fueron momentos muy, muy, muy jodidos para el rayo a Yecano y que la afición demostró ser una familia junto al vestuario. Espectacular. Si es que no puedes hablar mal del rayo, mal del aficionado del rayo, porque es imposible. O sea, en ese momento tan complicado demuestra lo que es el rayismo y demuestra lo que nos ha ayudado en todo momento. Incluso Lola, la gran Lola del rayo, nos traía tortillas de patatas y nos traía de todo para que no nos faltara, para desayunar. O sea, hicieron una fila cero que nos apoyaron con lo que ellos prácticamente sin poder nos ayudaron también en tema económico para que jugadores pudieran continuar con sus vidas de la mejor manera. O sea, eso hizo el rayo. Eso hizo el rayo. Para eso está el aficionado del rayo. O sea, en otros clubes, no lo sé porque no ha llegado a pasar, pero a mí me demostró el rayo que es muy grande, ¿no? Es un equipo muy grande en tema de aficionados. Ahí de verdad sí que en esa plantilla se supo verdaderamente quién era el rayo a Yecano y qué era Vallecas y qué era la afición del rayo. Porque lo de crear la fila cero, a mí se me puso en la piel de gallina hablando de esto, porque fueron momentos muy, muy, muy complicados, en el que no había ni para cortar el césped, no había ni para agua, agua del grifo, bebíamos que no pasa nada, bebíamos agua del grifo, pero joder, éramos un equipo de la LFP. Problemas económicos, me acuerdo yo, jugadores que no tenían para pagar los coches ni para pagar la letra de los pisos, porque no eran, venían, o sea, había jugadores que no, joder, que veníamos de aquí, otros equipos, pero no éramos jugadores de primera división, que habíamos ganado, que podíamos tener pues algo detrás para poder hacernos, había gente pasándolo realmente mal. Y joder, ese fue el ascenso más bonito que he vivido yo en mi vida y la temporada más recordada, ¿no? Porque pasaba un momento muy, muy malo de no llegar a entrenar. Nos jugábamos, nos estábamos jugando la vida y a lo mejor entrenábamos un día y cada vez iba más, esto empezó a los dos meses y medio, dos meses de empezar la liga y esto cada vez se iba haciendo más, porque claro, a lo mejor al cuarto me nos daban un poquito o metían un ingreso económico chiquitito, pero hostia, se iba haciendo más largo, largo y hay un momento que no había nada, o sea, no había nada. Y el vestuario demostró ser una familia, aunque incluso teníamos todos los días problemas, nos enfrentábamos, pero eso cada día nos hacía más fuertes. Fue el ascenso, yo creo, no creo que haya un equipo en la historia del fútbol, no lo sé, yo hablo desde mi, desde lo que yo, por lo que yo sufrí, no creo que haya un equipo en la historia del fútbol que haya conseguido un ascenso a primera división sin, o sea, sin recursos económicos ninguno, o sea, con los problemas que tuvimos nosotros ese año. Eso se debería de valorar y recordar, porque yo creo que sin ese año a lo mejor el rayo no estaría donde está, que es gracias a la plantilla que hubo ese año, a toda la afición que apoyó, porque la afición fue impresionante, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de eso, y joder, recordar eso como algo que estamos disfrutando ahora, que aficionados a lo mejor que llevan 10, 12, 13, 14 años, a lo mejor no se acuerdan de eso, pero hostia, eso fue el ascenso más bonito y más impresionante que yo he conocido, que he vivido, pero que no me han contado nunca de un ascenso que haya sido así como el nuestro. La tensión terminó de explotar tras salir goleado de Huesca. Al descanso, ante la Cámara del Plus, la presidenta Teresa Rivero afirmó que parece que no quieren ganar, una frase que no gustó al vestuario, ni tampoco a la afición. Hombre, Teresa Rivero era una mujer que, bueno, pues, se me acuerdo de que se metió en el vestuario de Huesca, hemos tenido mucho problema con ella, y nosotros ya la conocíamos, los que llevábamos muchos años, al final, yo hablo con cariño de ellos, porque a mí, joder, nos lo han dado todo, a mí, a mi hermano, a esa familia nos da todo, es verdad que el último año, pues, le vinieron problemas y nos perjudicó a nosotros, pero, hostia, Teresa Rivero era muy dura, a veces lo que pasa es que, bueno, ya nosotros lo teníamos asimilado, que entraba al vestuario, pero bueno, luego al final, pues, demostramos mucho más que lo que pensaba la familia y que lo que pensaba todo el mundo, solo creía en nosotros nuestra afición, y al final, uniendo esa fuerza de esa plantilla y esa afición, y yo me acuerdo Felipe Miñambres, que era el director deportivo, llorando con nosotros en el vestuario, eso fue, al final es que se crearon todas las fuerzas, nos dio, yo creo que Dios nos iluminó a Vallecas para decirlo, vamos a darle este premio por el sufrimiento que han tenido ese año. Ahí empezó todo, ahí empezó todo, hubo muchos problemas, no queremos ganar, ojalá hubiéramos podido ganar, en vez de perder 4-0, ganar 4-0, era lo que queríamos, pero al final era un momento muy complicado, la cabeza estaba en otros sitios, llegamos allí, tiraron huevos en el autobús, como si fuéramos nosotros culpables también de la situación, creo que ahí empezó todo un poco, pero el llegar aquí a las 2 de la mañana y encontrarnos aficionados, esperándonos en el estadio, eso fue muy importante, es decir que no estamos solos, que hay mucha gente detrás, muchos trabajadores del club, que también están trabajando en el club y que bajamos de categoría o desaparece el club y se quedan sin trabajo, hay mucha gente detrás también y que nos apoyaba y que quería lo mejor para el Rayo, lo pudimos conseguir, que es una alegría enorme por miles de motivos, o sea, no solo conseguir el ascenso a primera división, conseguirse el ascenso, pero consiguen muchísimas más cosas para ayudar a mucha más gente. Pese a todo, el Rayo se mantuvo entre los tres primeros puestos prácticamente toda la temporada, junto a Betis y Celta, de ahí que el partido frente a los verdiblancos fuera clavo. Ese partido fue impresionante porque nosotros estábamos en el vestuario, estábamos en la alineación, bueno, esa semana entrenábamos un día o dos, un día o dos y unos problemas, un domingo me acuerdo yo que no había primera división y era televisado por el club, no sé si el de las 9, que era el partido como si fuera el de primera división, Rayo Betis y estábamos en el vestuario, dieron la alineación, y estábamos allí, bueno, pues ya preparándonos para salir a calentar y de repente escuchamos una explosión y, bueno, el vestuario del Rayo tiene unas ventanas que dar a la payaso, fue y sube la albufera y de repente vimos arder el coche de la policía, o sea, nos asomamos, coche de la policía ardiendo. No sé, pero eso fue una señal de que nosotros íbamos a salir, fíjate que son cosas que dices tú, joder, que no, pero eso fue una señal como diciendo que nuestra afición, que no sé, no quiero decir que sea una cosa que esté bien hecha, pero eso fue una señal de decirnos otros, tía, que mira por dónde están saliendo las cosas, mira lo que se está ahí viendo ahí fuera, la gente cómo está, y ese partido salimos, que nos comimos al Betis, pero sin entrenar, o sea, sin entrenar, ese fue un partido que se unieron los 13.000 almas que había o 15.000 almas que había en Vallecas, o sea, aquí no pueden ni aunque venga al Madrid ese partido, se unieron todos para ese partido llevárnoslo. Fue todo como una motivación, o sea, fue un día especial, no había, jugamos en el plus, creo recordar, era el único partido que se jugaba ese día, porque me parece que en primera división no había partidos, y fue el primer día también que jugamos sin vallas, también en Vallecas, o sea, después ver por las ventanas que estaba ardiendo un coche y que había el ambiente que había, porque era un ambiente espectacular, o sea, ese día, pues bueno, nos salió de todo, nos salió todo, o sea, al final pudimos conseguir 1-0, pude marcar ese gol que para mí es el mejor que he metido en ambiente y en el Rayo Vallecano, o sea, por lo que significaba, ¿no? Nos colocábamos en primera posición en segunda división, adelantando al Betis, ganando a un gran equipo y sobre todo por el ambientazo que había en Vallecas. Las jornadas fueron pasando y el 22 de mayo del año 2011, el Rayo recibió al Jerez, con un punto le valía para subir a primera. Pues la verdad que ese partido ya fue de llorar, o sea, ese partido ya solo nos quedamos a llorar por lo que habíamos conseguido, por lo que habíamos hecho, y fue algo impresionante, además me recuerdo que estaba mi primo Yuma, que perdía a su madre, y ese partido fue una explosión de todo el mundo mirándonos y llorándonos, no sabíamos si abrazarnos, no sabíamos cómo celebrarlo. Bueno, estábamos convencidos de que ese era el día, estábamos convencidos, o sea, de ese día sabíamos que no pasaba, nosotros llegamos de una dinámica muy buena, nos faltaba, creo, recordar un punto, creo, por ascender, sabíamos que de ese día iba a ser especial, y así empezó el partido, ¿no? O sea, empezó, tuvimos la tranquilidad de meter en la primera parte un par de goles y ponerse al partido de cara, o sea, con el ambiente que había, que era un ambiente, pues, de primera división. Al final fue un año, como te había hablado, de que lo habíamos pasado muy mal, había sido un año muy complicado, pero a la vez, pues, bueno, puedes celebrarlo de esa manera y sabiendo que el club se va a mantener, vamos a estar en primera división el año siguiente y que vamos a poder disfrutar, ¿no? Y que esas aguas, pues, tan movidas, pues, creo que se van a calmar. El ascenso a primera permitió que el rayo siguiese vivo, pero los problemas económicos continuaron. Tuve que volver, o sea, yo fiché por el Betis porque yo pertenecía al club inglés. Yo, mi ilusión era quedarme, para haber conseguido yo desde pequeño tenía un sueño, jugar en el rayo, pasé por todas las categorías y mi ilusión era jugar, ponerme la camisa de primera división en el rayo vallecano, pero no pudo ser porque, claro, el rayo veníamos de una deuda, arrastrando una deuda que desaparecíamos, ascendimos, pero aún así todavía el rayo tenía muchos problemas. Yo pertenecía al club inglés, el club inglés quería dinero por mí y yo tenía que volver a Inglaterra. Yo ascendí, cogí un avión y me fui a Inglaterra. Yo pertenecía a Wigan y, bueno, el rayo no... económicamente seguía todavía con unos problemas sin estructura y me acuerdo de que ese año se vendía coque y con la subida a primera división, la venta de coque, pues se pudo más o menos reestructurar. Bueno, empezamos mal, ¿no? Porque nosotros, creo recordar que subimos a primera división y, bueno, pasamos todo el verano que tampoco recibimos ni salarios ni nada y comienza la pretemporada y el equipo, pues, viaja a Italia, jugamos partidos de pretemporada, pero continuamos en el mismo asunto, ¿no? Con no recibir nada de dinero, todo estaba muy tranquilo, pero no sabíamos nada. Después, pues, bueno, pudimos tener una reunión en Vallecas con los abogados que llevaban el tema del concurso y, bueno, nos dieron la tranquilidad de que en el siguiente mes, pues, que todo iba a estar normalizado y que íbamos a recibir el dinero. Así, pues, bueno, pudimos empezar la temporada un poquito más tranquilos ya. Estábamos en una situación que no teníamos ni ropa, o sea, no podíamos ni cambiar la camiseta, íbamos con un pantalón diferente que el otro, o sea, un club de primera división hablamos, o sea, en la mejor liga del mundo que estés en esta situación. O sea, era un año todavía que creo que, bueno, a nivel económico podíamos estar un poco más tranquilos, pero a nivel de club y a nivel de viajes y a nivel de todo en primera división, pues, bueno, no se había notado esa diferencia. Pese a todo, el Rayo realiza una temporada notable, solo arruinada en el tramo final, hasta el punto de llegar a la última jornada con la obligación de ganar para salvar la categoría. Para mí conseguir desde segunda B a primera división ha sido muy complicado y he vivido cosas muy bonitas con el Rayo Vallecano y conozco a muchísima gente del Rayo Vallecano, muchísimo al aficionado. Entonces, vivir una semana en la que puedes descender, o sea, es complicado, es difícil cuando dos meses y medio antes estabas salvado, o prácticamente salvado, ¿no? Entonces, pues, bueno, mucho nervio, mucha tensión, el partido se notó mucho, de que el jugador no estaba cómodo dentro del campo, pero, bueno, había que tener esperanza, había que tener esperanza y yo la tuve hasta el último córner, ¿no? Hasta el último córner que veía a todos los jugadores en el área y tenía esa esperanza de que podíamos meter gol y así fue. Y en la última jugada del partido, con 0 a 0 en el marcador, el Rayo se volcó sobre el área del Granada. Y entonces, Tamudo obró el milagro. Lloré, lloré. Yo me acuerdo que estaba en mi casa viéndolo, una pena, una tristeza de todo lo que habíamos conseguido y de repente aparece el gol de Tamudo que di con la cabeza al techo. Di con la cabeza al techo. La verdad que ese partido también es para la historia del Rayo Vallecano, o sea, es... Al final eso estábamos en segunda división. Yo estaba en el Betis, o sea, me habíamos salvado, pero yo estaba viendo ese partido y cuando metió el gol Tamudo, me entró una... O sea, muelles en las zapatillas y no sé qué hice, yo creo que toqué el techo con la cabeza. Pues el Tamudazo fue el que va a ver. El Tamudazo fue... Clave no. Es que fue... Tú imagínate, el quedarte en primera división a descender y ese fue el inicio del buen comienzo de donde está el Rayo hoy en día. Si no hubiera sido por ese gol, pues no sabríamos dónde estaría el Rayo ahora mismo. Yo por lo menos... Yo creo que había muchas dudas de si se defendía, qué podría pasar con el club. Porque luego, pues, todos sabemos que... que hubo una ley concursal, que hubo una administración concursal, que fueron los que dirigieron el club, de la mano del entrenador de Paco Gémez. Cinco años con Paco Gémez en primera división, por los derechos de televisión, tal, 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 el club se saneó. Y, pues, donde se... Gracias a todo eso... que a Paco Gémez le tenemos que agradecer mucho, por mucho que diga mucha gente en Vallecas, Paco Gémez ha hecho mucho por el Rayo. Pues recuerdo de chillar y estar como chillando como 30, 40 segundos de la rabia, de la tensión, de quitarme esos nervios que tenía dentro, que estaba como encogido, que no podía sacarlo. O sea, estuve como... como 30 segundos gritando. O sea, para quitarme toda esa rabia, toda... Es incluso que cuando acabó el partido, a las dos horas, tres horas, llegué a casa y me dio un bajón, ¿no? O sea, de no poderme mover del sofá de toda esa semana que había estado, pues, con mucha tensión dentro del cuerpo, ¿no? Muchos pueden ganar la Champions, pueden ganar campeonatos, pueden ganar todo, ¿no? Pero conseguir una permanencia de esa manera, después de un año, pues, que... que no ha sido fácil, ¿no? Porque al final no es fácil pelear en un Rayo Vallecano y pelear por una permanencia contra equipos muy poderosos, muy fuertes, pues, conseguir una permanencia y en esas circunstancias es como ganar una Champions en Vallecas. Con el paso de los años, el Rayo consolidó su supervivencia, pero sigue inmerso en el siglo XX. El estadio no se ha conservado de forma adecuada, no existe taquilla online y la tienda está descuidada. Además, la cantera ha perdido peso dentro de la comunidad de Madrid, lo que obligará siempre a buscar futbolistas fuera de su casa. Bueno, pues, lo he dicho cuando he estado dentro y lo digo ahora que estoy fuera y no tengo cuándo me han preguntado. Al final, creo que el club tiene muchísimas posibilidades de crecer a muchos niveles, deportiva, económica y de manera de gestión y creo que es una pena porque al final esto podría crecer, podría haber más unión entre club y afición y aprovechar que es un club que tiene muy pocos adversarios como tal, o enemigos. Al final, es un club que la gente lo valora, que los principios que tiene el barrio y la estructura dentro de lo que es un club de fútbol casi, casi está más de lo antiguo que más como están todos los clubs modernizados y más tirando a lo económico, a estructuras más económicas a sacarle más rentabilidad y todavía tiene esa esencia que se puede aprovechar porque este club tiene un potencial abismal. Estamos disfrutando de algo muy bonito que es estar en primera división pero creo que el Rayo podría mejorar a nivel muchísimo más porque creo que el Rayo tiene que mejorar en cantera, creo que tiene que mejorar la facilidad a todos los aficionados del Rayo que lo han vivido desde que tiene un uso de razón y creo que el Rayo tiene una mejora importante que la tiene que hacer que la tiene que hacer a mí es verdad que está en primera división que estamos disfrutando la Vallecas está disfrutando de unos años gloriosos pero hay que cuidar mucho más la cantera porque al final hemos vivido siempre de eso de que en Vallecas salen niños que tenemos que ver el futuro el presente está muy bien pero el futuro de hacer crecer a nuestros niños de Vallecas que tenemos hay una calidad enorme de niños en Vallecas que han salido Negredo Fernando Marqués Coque que están en el... pues cuidar nuestra gente cuidar nuestra gente nuestra cantera que el día de mañana al final es lo que nos va a dar nuestro fruto y creo que eso lo tenemos descuidado y ellos lo saben esa es la pena la pena es que no haya dado un paso adelante el Rayo necesita un paso adelante sobre todo aquí pues bueno el primer equipo a nivel deportivo no hay ninguna queja porque al final está en primera división se ha mantenido durante muchos años cuando ha descendido a segunda división el año siguiente ha vuelto a ascender a nivel deportivo creo que las cosas se están haciendo bien en el primer equipo desde entonces el club vive en la estabilidad con una enorme comunión entre barrio afición y vestuario un trío indivisible que permitió al Rayo firmar su récord de temporadas en primera descender y volver a subir un año más tarde es la vida o sea es que es es parte de Vallecas si quitamos al Rayo de Vallecas Vallecas o sea no no cambiaría de nombre no lo sé es que el Rayo y Vallecas es una unión tan grande que yo creo que nadie va a poder separarlo el Rayo pertenece a Vallecas es es algo que 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 no se podría describir o sea la esencia la esencia de barrio la cercanía al 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 aficionado o sea ninguna ningún ningún club en primera división ningún club a día de hoy existe eso o sea el aficionado es del club porque lo será el aficionado de otros equipos hablo será de su club toda la vida pero al final no tiene esa cercanía y esa esa los jugadores pasan al final pero y no les importa lo que les importa es el escudo y pero aquí te quedas con todo aquí la cercanía que tienes con el aficionado y el cariño que te traen sales del estadio de un partido y te están esperando todos para ir a buscar tus coches y tienes buena relación con ellos al final es una una pequeña gran familia a fecha de hoy que estamos en el año 2024 pues aunque cuesta mucho trabajo con el fútbol moderno pero queremos seguir manteniendo nuestra esencia es lo bueno que tiene Vallecas y el barrio la afición y sus jugadores quieren seguir manteniendo eso y lo van a hasta el final o sea esté quien esté esa llama esa unión esa fuerza siempre ha existido Vallecas jugar en casa era para nosotros se hablaba de que si jugar a las 12 era pero al final era el conjunto la afición el estadio la unión que había entre club sobre todo entre jugadores y afición el rayo hemos ido o sea nosotros teníamos el orgullo de viajar y ir por los campos de primera división íbamos representando a Vallecas íbamos representando al rayo yo como capitán representaba a Vallecas porque nos cantaban Vallecanos yo me decía es que nos encantaba nosotros representábamos a Vallecas los Vallecanos siempre van a ser fieles a sus principios y son gente muy trabajadora gente que admirable que se dejan el dinero y estamos hablando que son mileuristas algunos se dejan el dinero en viajes y que eso hacía que bueno pues que los equipos aquí pues muchos equipos lo pasaran mal y bueno pues nosotros conocíamos bien esa fuerza que teníamos esa unión que había con la afición y con el barrio y eso es la diosingracia del rayo esa unión ese compromiso entre todos esa es la diferencia con otros equipos que no la van a tener nunca el día que vaya bien la cosa pues te aplaudirán el día que vaya mal te tirarán piedras en cambio en el rayo pues no te llega a pasar eso al rayo lo que le importa al aficionado es que te dejes todo en el campo que disfrute que respetes muchas cosas que tienes que respetar y ya está no les importa nada más o sea este club no puede no es tiene vida propia al final lo que te decía antes las personas pasamos los presidentes los jugadores los entrenadores y el club tiene vida propia y tiene unos valores que están muy por encima de todos los a nivel personal de los que pasamos estamos y un club que 100 años de historia que ha vivido que está a la sombra de en la ciudad de de los grandísimos club y sigue viviendo y subsistiendo y siempre será para mí para mí el club más importante es mi carrera profesional y a nivel personal pues mi equipo siempre y yo me siento vallecano y vallecas sin el rayo no sería nada y el rayo sin vallecas tampoco algo tendrá especial el rayo sin vallecas en el rayo que no había que laила que no había que sepa que sepa que sepa que sepa